Desde Blackfoot para ustedes, los Miller Desde Blackfoot para ustedes, los Miller Si quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a llamar conmigo Quiero ser mi hija, me siento como un joven Y hasta me pongo a llorar Y hasta me pongo a llorar, me acuerdo a ella Todas las noches, estoy pensando en amor Y con la puerta de la casa 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 Mucho gusto, quieres regresar, te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Y con la puerta de la casa Y con la puerta de la casa Y hasta me pongo a llorar Y hasta me pongo a llorar Lente loco Te cutoco Aquí, aquí Lente loco No papi, no quitas